No, 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 no lo puedo creer, no, no, oh my god ¿Cómo estás, baby? Oh my god ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido a otro stream más, señores El vídeo de hoy va a ser un vídeo diferente, ¿sabes? Se van a reír conco Miren, les voy a explicar la situación, señores No estaba previsto hacer stream hoy, ¿sabes? De hecho, yo ahora nada tengo que salir, ¿sabes? Hacer una diligencia, ¿no? Y nada, el Ray, ¿no? Nuestro querido compañero de trabajo, Ray, ¿no? Dice, chacho, Lunay subió una publicación en Twitter, ¿no? Que pone, dejen su número, voy a llamar a dos fanáticos, ¿no? Entonces, Lunay... ¡Qué cagada! ¡Qué cagada hizo Lunay! Entonces, no, Ray, no, me dice, chacho No me dio la idea, ¿no? De llamar a los fanáticos porque están dejando su número Entonces, vamos a llamar nosotros y hacernos pasar por Lunay ¿Me entienden la vuelta, no? ¡Loco! ¡Loco! ¡Se jodió! ¡Pero se jodió! ¡Ya me está entrando risa, cabrón! ¡Ya me ha robado! ¡Qué tonto polla, loco! Esto es una lección de vida para que no dejen sus teléfonos por ahí por las redes ¿Me entiendes? No saben lo peligroso que es A ver, Ray, a ver, me preparó como que un diálogo O sea, no un diálogo, pero cosas que puedo decir No, aquí pone Dímelo, mi amor Aquí, Lunay, mami ¿Qué tú haces? ¿Cómo estás? Tengo que decirlo en acento boricua Sería ¿Cómo sería? Dímelo, mi amor Aquí, Lunay No puedo No puedo con esto No puedo Dímelo, mi amor Aquí, Lunay, mami No puedo No puedo No puedo, loco No, gracias a ti, mi amor Por el apoyo Es que yo, en verdad, en verdad Yo amo a mis fanáticas como a nadie en el mundo Ok, ok Es que no sé si voy a poder aguantar la risa By the way, baby ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Hacho, puñeta Qué país más bello No me está saliendo el acento boricua No me está saliendo Estamos jodidos Estamos jodidos, señores Algo más grave Ok, la voz tiene que ser más grave Dímelo, baby Dímelo, baby Te habla Lunay Mira, baby Algo así Mira, baby Mira, baby Mira, baby Mira, baby No, al final voy a hablar con Brian Mayer Ya coño, se jodió, eh Hola, al final voy a hablar con Brian Mayer Mira, baby Mira, baby Te habla Lunay, baby Ay, en serio ¿Cómo estás, baby? Muy bien ¿Y usted? Bien, bien ¿De dónde eres tú, baby? De Colombia Ah, parcero Gracias por el apoyo Lun, lun, lunay ¿Estás asustado, baby? ¿Te notas asustado? No, 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 no ¿Qué pasa, baby? ¿Aló? Baby, ¿cómo estás? Te habla Lunay No, 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 no No, no, no No, no No, oh, my God ¿Cómo estás, baby? Oh, my God Bien, estoy en una fiesta ahorita Y literalmente eso ¿Por qué no vi la llamada? No lo puedo creer No me estás llamando Ay, Dios mío Mis amigas van a estar súper celosas No, gracias, gracias No entiendes cuánto Cuánto te amo, literalmente Wow, no puedo creer que me estás llamando Yo también te amo, baby Gracias Gracias por el amor ¿De dónde eres tú? Bueno, soy de España Mi mamá es peruana Pero vivo en Miami Ah, chachacho Sí, 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 sí Bueno, muchísimas gracias por la llamada Literalmente no lo puedo creer Mira, baby Muchas gracias por el apoyo Que Dios te bendiga Gracias Oye, ¿me puedes hacer un favor? Claro Claro, lo que usted diga, mi reina ¿Tú crees que me puedes seguir en Instagram? Claro, te sigo ahora y te voy Ok ¿Quieres que te mande mi username? Claro que sí, baby Ok Muchísimas gracias Porque si no, ¿cómo te voy a seguir, baby? Me tienes que mandar tu... Sí, mándame tu username Yo te sigo, baby Y te mando unas fotos calientes por ahí también Sí, por favor En verdad, en verdad Te lo agradezco muchísimo Todo el apoyo y el amor que me estás dando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dale, baby Disfruta la fiesta Vete a Miami pronto Vete a Miami pronto Cuando pase lo del corona Voy para allá, baby Ok, chao Chao Loco, no puedo hacer No puedo, no puedo No puedo No puedo, loco Loco, no puedo Loco Yo Yo Loco Es que Me estaba aguantando la risa No podía No podía hablar Porque me estaba aguantando la risa ¿Sabes? Vieron la muchacha No lo puedo creer, loco La pobre La pobre Mepa Mepa Yo Yo Yo, loco Yo Me están escribiendo ¿Eres el verdadero? Me están escribiendo Hello Hello Baby Este es el número ¿Cómo tú sabes Mi número, baby? No, es que Mi Mi amiga Yo había puesto El número De mi amiga En Twitter Y a ella Le dio pena Porque Ella pudo hablar Con él Y Y yo quería hablar Con él Pero no tenía el número Ah, pues Estás hablando Conmigo, baby ¿Cómo estás? Bien Todo bien No, es que Quería Estás nerviosa Te noto nerviosa, baby Sí Pero Bueno Muchas gracias Por el amor Baby Gracias, gracias Y no te Pues nada Gracias por llamar Loco 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 No puedo aguantar No puedo aguantar Loco No puedo con esto No puedo Loco 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 No puedo Yo casi me salen Todos los mocos Loco 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 No Iba a decir Iba a decir Y no te olvides De apoyar a Brian Mayer Y no Yo, loco El problema Lo que va a pasar Es que Luna La va a llamar De verdad Y se va a pensar Que es troleada ¿Sabes lo que te digo? Esto es Chile Hello Hola Baby Te habla Luna Y Baby ¿Cómo estás? Esto no es la voz De Luna ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Está soltera Está de moda Bueno Brian Pruébalo Otra Otra Mira Baby ¿Cómo estás? Baby Cuéntame No, pero canto de nuevo ¿De dónde eres tú, baby? No, canto primero Estás de moda Estar soltera Canta Canta Baby No me sé más canciones Baby Solo me sé esas Ya, entonces canta de nuevo Por favor Está de moda Estar soltera No se enamora Baby Baby Dime Gracias por el apoyo Baby Dime No, señores Me voy Me voy Me tengo que ir Y estoy llegando tarde Estoy llegando tarde Señores Los que estuvieron en el stream Sabrán que hubo muchos Fallos técnicos Que no nos cogían la llamada La mayoría Pero dentro de lo que cabe Se hizo lo que pudo Si lo han disfrutado No se olviden de dejar un like ¿No? Y si quieren más series como esta Me lo dejan en los comentarios Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos muy pronto Si ustedes escuchan música por Spotify No se olviden de seguir la playlist del momento coreano Locomix en Spotify La playlist del momento con los últimos temas Del momento actualizado al día Si ustedes tienen Spotify Y no están siguiendo esta playlist No están al día ¿Me entiendes? Están atrasados